Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal y a este nuevo vídeo, vamos a continuar con el Hellblade 2, vamos a continuar con la historia, con esta segunda entrega y continuación de la historia de Senua, que está muy interesante, ya jugamos los dos primeros capítulos en el primer episodio, quiero deciros que vamos a estar haciendo solo un capítulo por episodio, porque si no se va a alargar mucho, no quiero hacer los gameplays tan largos, voy a intentar hacerlos más cortos o mucho más cortos, de hecho queremos coger un juego, empezar a pasarnos un juego nuevo y probar a ir subiendo episodios de solo hasta media hora máximo y a ver que pasa, ¿vale? una serie, subir una serie, una serie de episodios de ese juego, unos gameplays de media hora máximo, para ver que tal funciona y a ver si podemos, hay que liar un poco al algoritmo de Youtube, a ver si también se ve más el vídeo, se comparte más y el algoritmo pues lo muestra más y muestra más el canal en general y nada. Bueno, también deciros que bueno, hoy ya estamos también estrenando aquí, tanto en la plataforma de Youtube como también en la plataforma del canal Morado, que lo tenéis abajo, que podéis seguir, lo vemos hacer directo casi todos los días, estamos estrenando un nuevo banner, ¿vale? Nuevo banner del canal, nuevo banner del canal que lo estuvimos ayer subiendo a los diferentes sitios correspondientes, lo podéis ver por el canal Morado, lo podéis ver por aquí por Youtube, ¿vale? Lo podéis ver por diferentes sitios. Yo creo que está mejor este banner que el anterior, me parece más acorde a la temática del canal y bueno, más así, más rollo con los colores, ¿no? De las diferentes compañías de productos, como el canal también va un poco orientado al hardware de PC, pero mucho más al gaming, pues bueno, yo lo he modificado en parte para que no pierda la esencia gaming, ¿no? Tenga ahí como un, vamos a decirle un fondo, un fondo con una serigrafía de dibujos más tirando a juegos, ¿no? De, para el apartado, enfocándose al apartado gaming, ¿no? Dándole un toque gaming a lo que es el fondo del banner y luego también, bueno, poner los colores de estas compañías que he dicho, que bueno, en el futuro puede que salgan más, pero de momento tenemos tres grandes compañías, ya lo sabéis. Compitiendo ahí, vendiendo productos y sacando productos muy buenos al mercado en lo que a PC Hardware se refiere y por lo que, bueno, algunas personas me preguntan y me comentan y también quería, pues, cambiar el banner por el tema de el tiempo, ¿no? También que tenía el anterior, el anterior ya lleva mucho tiempo con nosotros. A mí no me parecía malo, la verdad, con los colores del canal en azul, azul más oscuro, blanco y combinando y, bueno, con las redes sociales ahí puestas y demás. Pero esta vez, pues, quería cambiar, me dio por cambiar y darnos un toque más diferente, más, no sé, más intentar probar con algo más moderno y a la vez tirando a también una cosa intermedia retro, ¿vale? Porque el título es con el fondo así verde, el nombre obviamente tenía que ser en azul, ArtigX siempre ha sido azul y va a ser siempre azul. Luego, pues, eso, añadir los colores, el resto de colores que ha añadido ha sido por eso, por las compañías y demás. Y lo que es el tema del dibujo más para darle un enfoque gaming, porque, claro, tampoco íbamos a poner ahí de fondo, yo que sé, objetos geométricos cuando no tienen nada que ver con el canal. Y nada, vamos a continuar con el Hellblade, yo le tengo muchas ganas, vamos a ver cómo continúa esta gran historia. La historia, de momento, no os he estado defraudando, porque la historia, a mí, a mí, a parecer, para mí, ha ido de menos a más, de ser interesante. Los combates son una puta pasada, porque no, o sea, los combates ninguno es igual. Sí que hay a lo mejor algún movimiento de lo que es derrotar a un enemigo que a lo mejor se repite a veces, pero no siempre. Eso hace que los combates sean muy únicos, muy, muy, no sean todos iguales y sean únicos. Y en cada combate ves una serie de movimientos que en otro no. Y eso es lo que destaca, ¿no? Lo que más destaca en el juego, aparte de, bueno, ya lo sabemos, gráficamente, en cuanto a calidad de imagen y gráficamente, el juego es espectacular. Eso sí, yo ya lo comenté, en tema de rendimientos de FPS, el juego no ha salido, por lo menos en PC, con la mejor optimización por lo que hemos podido ver. No es que funcione mal el juego, pero yo pienso que para tenerlo todo activado, DLSS, supongo que sea 3 o superior, incluido, trazado de rayos activado, porque este juego, a mi parecer, parece que lleva ray tracing incluido de forma nativa. O sea, eso no lo puedes quitar, al menos que a lo mejor desactives sombras y demás, es la única manera. Pero ya en cuanto actives algo en bajo, ya directamente se activa, parece ser que en trazado de rayos, por lo bien que se ve. Por lo bien que se ve. Si no está trazado de rayos, si nos equivocamos, porque eso no lo tengo, no sé si es cierto, ¿vale? Del todo. Pues la verdad es que los reflejos y las sombras se ven brutales. La verdad, es muy sorprendente la calidad de imagen y los gráficos que tiene. Y es como si fuera una película, es como si fuera una película, estamos jugando una película y es increíble, es increíble. Y nada, vamos a continuar con muchas ganas, ¿vale? Creo que no se me olvida nada. Ah, sí, deciros también que vamos a estar haciendo directos casi todos los días. Tenéis abajo la dirección de la plataforma morada, ¿vale? Para que nos sigáis, muy importante. También nos podéis apoyar con un fuerte like al vídeo, muy importante también. También, muy importante y es la mejor manera de apoyarnos sería suscribiéndoos al canal de aquí, YouTube. Como activar también la campana para que se avise de nuevos vídeos. Y también, bueno, tenéis las redes abajo para que nos sigáis, ahí posteamos, comentamos, publicamos cuando empezamos los directos, ¿vale? Y nada, sin más espera, creo que ya está todo dicho, creo que ya no hay nada más que decir. Vamos allá, ¿vale? Con muchas ganas de continuar el pedazo de juego de Hellblade 2. Es una locura, es una locura que lo tengamos incluido en el servicio de Game Pass y encima día 1. Este juego de, con esta, con esta tan calidad, tan gran calidad de, 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 de todo. O sea, es que, es que mirar cómo se ve, mirar cómo se ve. Aún no había cargado y hay vías que ya se veía bien. Es que sin haber cargado todo, todos los gráficos y todo el mapa ya se veía bien. Es increíble cómo se ve, es una locura. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Habíamos hablado con este y teníamos que continuar, ya farmeamos todo, fuimos por aquí, ahí arriba no podíamos acceder, por ahora. Y había que continuar yendo por aquí abajo, ¿vale? Así que vamos, vamos para allá. Deciros también que se me había olvidado y era, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era lo que quería comentaros? Vale, sí, que vamos a aprobar, creo que, no sé si lo he dicho, pero lo repito, aprobar, empezar un juego de cero. No sé cuál será todavía, a lo mejor de la Nintendo Switch, puede que sea de PC, de Nintendo Switch, más probablemente, seguramente sea de Nintendo Switch. Vamos a probar a hacer una serie de un videojuego nuevo para el canal, pero haciendo episodios de máximo media hora. Para probar así, a ver si subiendo vídeos más seguidos durante el día, pues le damos más visibilidad al canal, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que, ya lo avisaré cuando empiece esa serie, cuando empiece esa serie y ese juego y eso, ¿vale? Vale, parece que hay que ir por aquí abajo, a ver. De momento, Senua no oye las voces, por ahora, veremos, a ver. Supongo que cuando bajemos aquí abajo, empezarán de nuevo las voces. Guau, cómo se oye. Un momento, que revise también el audio, porque creo que no lo he, no lo he, no lo he verificado, ¿vale? No lo he verificado. Esto tampoco lo he verificado, aunque debería de oírse y funcionar correctamente. Vamos a ver si se oye bien. Ahora lo estaremos viendo, a ver si no se oye con retraso ni nada el juego, para asegurarnos, ¿vale? Que se esté grabando bien y demás. Sobre todo que se esté grabando bien para el canal de YouTube. Porque el directo ya lo hemos revisado y parece que vaya perfecto. Vale, narrador, ya empiezo. A ver. Empiezan las voces de nuevo. Empieza la psicosis. Vale, deciros también. Avisaros que puede, puede que, no sé si hoy o mañana, ¿vale? O durante estos días, puede que está haciendo directo y tenga que ausentarme algún momento, ¿vale? Importante. Porque me tienen que traer una cosa. Y puede que me tenga que ausentar en algún momento. Pero vamos, que yo en lo que es el episodio, lo corto, pego el resto de vídeo, lo corto y ya está. No se verá, ¿vale? No se verá cuando hagamos el parón. Vas a mirar cómo se ve el agua, ¿eh? Pues no sé si es por aquí o por allá. Pero me temo, me temo que es por... Sí, es por ahí. Vamos a darle caña. Un poco ahora, a correr un poco al trote. Guau, cómo se ve, ¿eh? Voy a... Es que claro, si le bajo aquí, a ver... Vale, puedo bajarle. Es para que no me refleje tanto. Aunque es que son las... Estoy ya harto, tío, de las gafas, la verdad. Estoy harto de tener que estar a todo rato de esto. Por cierto, hay luz. Entra luz, voy a bajar esto. Ahora, ahora, ahora me refleja menos. Es que es un juego... El Hellblade es un juego muy oscuro. Yo os recomiendo que intentéis, ¿vale? No tener ninguna luz clara dando solo la luz del sol por detrás... O sea, por delante de la pantalla... O sea, de detrás hacia delante que le dé sol o luz a la pantalla. Sobre todo si es panel IPS. Si tenéis monitor con panel IPS, Intentar que no le dé luz, ¿vale? Intentar que no le dé luz a lo que es el panel. Porque reflejará la imagen, reflejará la luz, mejor dicho. Y, pues, lo veréis todo bastante, bastante mal, ¿vale? Sobre todo, no es que se vea mal, ¿vale? Sino las zonas oscuras, ¿vale? Y de negro se reflejarán. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Un momento porque no se han limpiado bien. Lo siento, ¿eh? Pero me cago en todo, tío, con las gafas. A ver ahora. Perdido también el trapo. El trapo que lo tiré a lavar. Y se ve que la lavadora se lo ha comido. No sé. Yo lo vi, creo que lo vi, pero ya... No sé por dónde para, ¿vale? Porque creo que la lavadora no se lo comió. Lo he perdido. El trapo lo he perdido. De hecho, he perdido ya dos. Uno lo tiré sin querer a la basura. Que lo tenía por aquí encima. Tengo que comprarme otro trapo para limpiarme las gafas. Porque esto no es plan. Bueno, vamos a continuar. Perdón, ¿eh? Por este parón. Pero es lo que tiene. Creo que no se me han limpiado bien del todo. Pero bueno, me veo suficientemente bien. Buah, es que es impresionante. Yo al final, lo que a lo mejor hago al final, porque me cansa el tener que estar ahí limpiándome, es al final no utilizarlas. No utilizarlas y esperar a tener el trapo para limpiármelas bien. Pero de momento veo bien. De momento. De momento. Veo bien. Pero sí que es verdad que esto no limpia igual el trapo este. Y es que el problema es que no tengo otro, tío. Con la camisa, ¿vale? Con la camisa, es verdad. Sí que puedo, pero no soy muy partidario yo de utilizar las camisas. Y más de color blanco como la que llevo hoy. Pero bueno, vamos a hacer una excepción hoy. Porque es que parece que no se me limpian bien. Me cago en todo. Me cago en todo con las gafas, tío. Hoy me están dando el día. A ver. Vale, creo que ya, ¿eh? Bueno. Ahora sí. Uf, que tengo... Hace calor hoy, ¿eh? Un poco de... No es sudor, pero... Algo así, ¿no? Vale, creo que ya, ¿eh? Listo. Vamos para allá. Ahora sí, gente. Lo siento, ¿eh? Por la... Por este... Este parón. De nuevo. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, vale. Es algo que hay que activar. Ahí hay como un portal, una puerta. ¿Qué es eso? Le doy al F. Aquí hay que hacer algo seguro. Vale. Creo que me tengo que acercar al... Al bicharraco este. Pero no sale nada. Vale, creo que... De momento no se puede hacer nada. Por la pinta que tiene. Por ahí es donde hemos venido. Y por aquí. A ver, a ver, a ver. No se puede subir por aquí, ¿eh? No, hemos bajado por aquí, ¿verdad? Y por aquí puedo volver. Vamos a probar. No, no, no llega. Una vez bajamos, ya no podemos volver atrás. Aquí hay otro. A ver. Ya empiezan las voces. Vale, es una ofrenda, dice. Vale, le damos al F. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y esto? ¿Ves? ¿Ves las cosas desde un prisma distinto? Vale, a ver. Ahora estamos, parece que, volviendo atrás. Mira, sí. Tenemos esto otra vez. Supongo que ahora hay que ponerla aquí. Y la activamos. Vale, a ver. ¿Y esto? Un camino oculto. Guau, qué pasada de juego, ¿eh? Qué pasada de juego. ¿Cómo se ve? A ver, ¿la puedo coger? Vale, habrá que llevarla ahora atrás. Supongo, por aquí. Listo. Ponemos la otra. La otra bola. Bueno. Vale, parece ser que era una prueba. Vamos a hacer una cosa. A bajarlo un poco. Difficultad de combate media, no. Gráficos, controles, entrada. Sensibilidad. Vamos a intentar ponerlo a menos. Lo ponemos a 20, a ver qué tal. Estaba a 30, que era la mitad. Vamos a probar con 20, a ver. A ver. Vale, creo que así mejor, ¿eh? Yo es que acostumbro a tener sensibilidad un poquito baja. No tan poco excesivamente baja. Como en juegos de disparar, pero. No me gusta que se mueva tan rápido la cámara, tío. Vale, ¿dónde estamos? A ver, por aquí. ¿Habrá que ir por arriba, por abajo, por dónde? A ver, por aquí podemos ir. Vamos a inspeccionar aquí qué hay. Aquí no parece que haya nada. Esto, a ver. Por ahí, por dónde hemos venido. Espérate, no. Hay un pilar. Hay que explorar todo. De hecho, hay que farmar estos pilares. Porque en el primer juego, a nosotros, para completarlo al 100%, lo que nos faltó fue explorar bien todo y conseguir estos pilares. Vale. A ver, una acá. A ver qué nos cuenta. Es Drus. A ver. A ver. Vale. Pues eso, lo dicho. Vamos a estar haciendo importante el cambio. Va a ser que vamos a hacer un capítulo del juego por episodio. ¿Vale? Porque así no se alarga tanto. Estábamos viendo que... Bueno, con dos capítulos hemos visto que se alarga mucho el gameplay de casi prácticamente dos horas y media, un poco más, que creo que estuvimos jugando. Dos horas y media largas. Y bueno, no es plan tampoco que dure tanto. Creo que estamos yendo bien. Yo ya me... Me creo que me he liado un poco. A ver. No sé si es ahora por aquí por donde tengo que venir. O creo que me he liado, eh. No. Hemos ido atrás. Me he liado, me he liado, tío. Me he liado al ir por arriba, luego... Vale. Por aquí no es. Creo que hay que pasar por bajo. Mira, aquí hay una cabeza. A ver esto. Mira. Una cara. Mejor dicho. Amigo. Había que hacer eso aquí. Mira, tenemos un árbol. Esto también hay que farmearlo, los árboles. Esto creo que es para guardar partida, creo. Se queda guardado en ese punto. O no lo sé, eh. No sé si es para simplemente coleccionar. Coleccionar los árboles y completar al 100% el juego. Lo desconozco, pero bueno. Me parece un poco chorra, eh. Si es para completar el juego al 100%, que tengas que inspeccionar a fondo todo para tener un árbol. Pero bueno. Quizás ese árbol luego haga su papel, ¿no? No sé para qué servirá. Pero supongo que es para guardar el juego. No sé. Aunque tiene auto guardado. Vaya. Vale, ahora sí que estamos yendo bien. Y aquí seguramente haya otra prueba. Sí, de hecho, mira. Vamos a ver qué hay aquí. Es otra prueba. Hay que coger esto. Ahora cambiará. Y será seguramente otra prueba. A ver. Ahora ha cambiado el sitio. Me parece que el juego, si no recuerdo mal, te avisa cuando se termina el capítulo y empieza uno nuevo. Ahora lo veremos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Porque si no, no me voy a enterar de cuándo empieza el capítulo 4. Ahora se supone que estamos haciendo el capítulo 3. Y luego vendría el 4. Vamos a estar tirando de foco, ¿vale? Y fijándonos si hay que tirar de foco. Porque hay alguna cara o algo que escanear, ¿vale? Es que si le doy ahí ya... Espérate un momento. ¿Qué es eso? No, pero no hay nada aquí, ¿eh? O sí. Es que, claro, puede que cualquier tontería hagamos foco. Por ejemplo, esto. Cualquier tontería hagamos foco. A ver. La luz roja es mala señal. Es mala, mala señal. Bastante mala señal, diría yo. No me gusta ese color. Mira, ahí hay otra. Ahí arriba. Nos enseña... Que ahí hay otra. Vamos a ponerla. Foco. Y aquí hay un camino oculto. Seguramente sea... Esperad un momento. Otra vez. Vale. No sé qué habrá cambiado, la verdad. A ver, espérate. Mira, hay otro. Ah, que se ve. Vale, es un reflejo. Pero... Vamos a hacerlo otra vez. Claro, cambia. Claro, claro, claro. Ya sé. Y ahora sí que podemos subir. Cambia lo de abajo. Lo de arriba. Baja abajo. Cambia el mapa. Qué puta pasada, tío. Y ahora hay que... Seguramente hay que volverlo a cambiar. Estando arriba. Para... Coger el pedrusco este. Ahora habría que bajar abajo. O... Simplemente... Pues claro, ahora estamos atrapados aquí. No podemos bajar. Ahora simplemente... Cogemos la piedra. Le damos aquí. Ya podemos bajar por aquí. Y la ponemos ahí abajo. No como... Como puzzles, ¿no? Pruebas. Sin más. Vale, hace falta la última. Ahora me parece que hay que ir a esta. Camino oculto. Vale. La otra está... Allí arriba. A ver que nos encontramos aquí. No me gusta ese ruido. Hay que cambiarlo otra vez. Mira, ¿ves? Ahí. Hay que cambiar otra vez esto. Galena. De momento yo no veo que haya ninguna cara ni nada, eh. Pero... Pero... Focus. Y ahora... Habrá que ir atrás. De algún modo ir por bajo. A ver. Sí, mira. Se puede bajar por aquí. Ir por aquí. Amigo, hay que cambiar esto. Creo, ¿eh? Puede ser. Pasar por abajo y cogerlo. Tenemos la última. Otra agenda. Otra agenda. Otra agenda. Listo. Ahora supongo que... Volveremos. Tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Vale. Creo que... Habrá que continuar por aquí. Subiendo o por bajo. No, no tengo ni idea, eh. No, porque aquí arriba no hay nada. Será por allá. Sí, mira. Ese... Ahí creo que se ha abierto esto. De hecho, te deja orientado, eh. Te deja a Senua orientada hacia la dirección que se supone que tiene que ir. Para continuar el juego. O sea, no es... ¿Cómo cambia el tipo de arena? El color. Buah, es que es súper real. Se ve muy, muy definido. Es una pasada la piedra, cómo se ve. Es una locura. Mirad, mirad. Es una locura. Buah. Una locura esto. Vale, vamos a seguir bajando por aquí a ver qué nos encontramos. Bueno, por cierto, el domingo estuve jugando y probando el South Park Snow Day, que hace poco... Bueno, el domingo, de hecho, pasado ayer, lo subí. Subí el episodio de... Fue un solo gameplay. O sea, sin... Sin nada de comentar el juego ni nada. Solo fue un vídeo de... Un gameplay jugando tan solo. Y disfrutando el juego. Y la verdad, me sorprendió. Me gustó bastante. Quitando el inclusismo... Súper... Metido... Pero vamos, de una forma... Espeluznante. Con el ellos todo el rato. Y ellos, y ellos, y ellos, y ellos, y ellos. Oye, quitando eso, la verdad que el juego me parece muy entretenido, muy bueno. Bastante bien. Bastante bien. Está. Me parece que está bastante bien el juego. Así que traeremos serie del South Park Snow Day también. Por lo menos pasándonos o intentando pasarnos el juego. Y a ver, no sé si hay que ir por ahí, por allá. Vale, allí... Creo que... No, a este pilar... Creo que... Esto es por donde hemos venido antes. Puede ser. Es el pilar de antes. Vamos a verlo. Pero vamos a ir a subir para comprobarlo. Porque parece que es otro, eh. A ver. Me parece que es uno nuevo. Creo que es otro. Es otro pilar, eh. A ver. Es otro. Es otro. Vale. Estos pilares lo que te vienen a decir o te vienen a contar es un poco más de información sobre la historia en la que está envuelta el juego, ¿no? Lo que pasó con los diferentes personajes o protagonistas de la historia del videojuego, ajenos o no a lo que vive Senua o lo que le ha pasado o le pasa a Senua, ¿vale? O lo que está viviendo o en torno a la aventura de ella, ¿vale? Que es información que es muy útil de diferentes civilizaciones, razas de personas en torno a la historia de Senua, ¿vale? Y del videojuego. Está muy bien esto de los pilares, la verdad. Te cuenta historietas, está muy bien. He subido un poco más el volumen del juego para que se oiga porque, claro, a lo mejor se está oyendo un pelín menos. Lo he puesto otra vez a menos 4 como en el gameplay anterior y a ver si así, pues, se oye bien. Se oye un poco mejor, más fuerte y más claro, ¿vale? Porque la verdad es que algunos diálogos del juego se oyen con menos voz. Bueno, eso pasa sobre todo en el Horizon. Aquí no tanto. Pero bueno, vamos a intentar fijarnos por qué puede. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Vale, es una señal. Creo que hay que ir por aquí. A ver. Creo que hay que pasar por abajo. Creo que es por aquí. A ver. ¿Puede ser? Vale, hay otra aquí. A ver qué nos dice esta. Una nueva. Creo que nos hemos dejado tres pilares, eh. Van en orden, creo. Pero bueno, da igual. Pero bueno, da igual. Vale. A ver. A ver por dónde hay que tirar ahora. Tiene que haber un camino oculto en algún sitio. A lo mejor hay que enfocar algo. Hay que darle foco a alguna de esto. Vale, hay más. Me sale esto. A ver. Sí. No, es lo mismo. No, no, es lo mismo. Vámonos. Hay que buscar otro camino. Supongo que, a ver. Hemos pasado por ahí y entonces será hacia arriba. A mi entender. Sí, mira. Hay una cueva aquí. Creo que es... Mira esto. Sí, los sonidos vienen de aquí. Uy, qué oscuro, eh. Listo. Ya no podemos salir de aquí. Buah, la iluminación es... La iluminación es increíble. Mirad esto. Espectacular, eh. La iluminación es espectacular. No me digáis que no. Pero a ver, es un juego. Claramente es un juego. Y esto... La gente lo tiene que entender. Es un juego que forma parte de un género. Y es un pelijuego. Es un pelijuego. Es un juego que es basado en un... Se basa en un pelijuego. De ir explorando y caminando, sobre todo. Y de vez en cuando haciendo combates. Pero su target... Es contarte, es mostrarte la historia de Senua. Eso es lo principal. Y que... Lo que veas sea lo más épico posible. El juego, ¿vale? Todo lo que veas. Con la máxima calidad. Y que sea una historia brutal. O sea, una historia buena y brutal. Yo creo que lo consigue... Muy, muy bien. Consigue transmitir también mucho. Bastante. Yo creo que este segundo juego está mucho mejor en el tema del transmit... De lo que transmite, ¿no? De lo que transmite Senua también. Se lo han currado bastante. A ver, aquí hay otro. Aquí hay otro. Entonces esto quiere decir que vamos bien. Esas zonas así áridas no me gustan a mí mucho, eh. La verdad. Vamos por aquí a ver, bordeando esto. Pero me temo que vamos a tener que ir por ahí abajo, eh. Otra prueba. Otra prueba. Otra prueba. Vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que hay? La cosa es que si cogemos una, se va a cambiar. Esta vaina se va a cambiar. Vamos a probar. Sí. Uf, ¿y eso? No te queremos. Mal asunto. A ver, por ahí para subir. Para subir por ahí no se puede. Por aquí tampoco. Esto ya es el final, ¿verdad? Esto me parece que es el límite. Vale. Y esto. Como unos, unas inscripciones, ¿no? Tico inscripciones en la pared. Hay que, hay que enfocar. Hay que darle a focus. Focus aquí. Cambiar. Que baje esto y poder avanzar. Poder. Visualizar un camino nuevo. Vamos a ver. Y ahora nos debería de, sí, mira. De dejar ir a por este. Me queda el último. Les fallarás. ¿Tú crees? Ahora hay que ir por arriba. Por aquí. Ponernos aquí arriba. Y darle a focus seguramente. Para cambiar. Ahora, sí. Supongo que cambiará. Se podrá subir a por allí, me parece. Sí, mira. No. Ha desaparecido esto. Y parece que es por ahí. Mira. Por aquí. ¿Me deja subir? No. No me deja. Demasiado alto. Por ahí no, creo. Debería dejarme, debería dejarme subir por aquí. O, a ver, ponerme aquí y darle tampoco, what the fuck, por donde es. A ver. Por aquí no puedo subir. A ver. Vale, me dice. Que es para cambiar esto. Aquel de aquí no me deja, ¿vale? No me deja. Y este. Yo creo que tampoco. Vale, hay que darle otra vez a este, creo. Vale, ponemos esto. Qué bueno esto. Es que hay algo ahí. Mirad. Que hay que bajar, pero... Vale, un momento. Es que por aquí arriba no puedo subir, ¿verdad? No me deja. Y ahí arriba no puedo subir tampoco. Hay que verlo desde allí. Desde aquella parte. A ver, vamos a intentar ir por aquí detrás. Pero subir aquí... No me estaba dejando. Ah, amigo. ¿Por qué le he dado antes al F? Vale, hay que ponerse más recto. No me he dejado. Ahora hay que ponerse más por aquí, supongo. No, tampoco. Pues será por aquí. No me deja. No me deja avanzar, tío. Ah, mira. Si hay que ir probando... Hasta llegar a... A dar con el camino. ¿No? No me deja ir por aquí. A ver, por aquí. Hay que subir por aquí. O sea, aquí... Hay que subir aquí, pero no me deja... What the fuck? ¿Y desde aquí? No. Nos quedamos sanada, ¿eh? Pero no llego. Vale. ¿Y si probamos a cambiar aquel? Vamos a cambiar el que hay aquí abajo. Este de ahí. A ver. Puede ser. Porque yo creo que este... Espérate. Será... Será este el que hay que cambiar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que cambiar este. Este es el que cambia también esto. Claro, quita esto y pone el otro. Debe de ser este. Es cambiar este. Y luego subir. Y darle al otro. Lo que habíamos hecho antes. Vale, es por aquí. Nos hemos rayado de mala manera. Tampoco es tan difícil, joder. Hemos llegado. Están muertos. Tenemos otro. Ahora sí. Ojo. Qué raro que no... Mierda. Me ha dado de lleno. Ahora. Ahora. No ha hecho falta ni el foco. Ni el modo foco. Por él. Muerte. 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 Muerte a los chamanes. Hostia. Cuidado. Me ha dado de fuerte. No es tan fácil como un hombre, ¿eh? Qué mierda. Me ha dado de lleno. No es tan fácil como un hombre. Lo tenemos, lo tenemos. Hostia, espérate. Espero ha salido este también. Por él. Son una pasada los combates. Es una barbaridad. No puedo, no puedo darle. Se terminó, creo. Muy peligroso, la verdad. Si le doy, vuelvo a cambiar esto. Pero es lo que queremos cambiar. Queremos cambiar esto. Volver a cambiar esto. No lo sé yo, ¿eh? Vale, vamos a intentar a ver qué pasa. Se lo vuelvo a cambiar. Es que no entiendo. ¿Por qué? A ver, espérate. Espérate, espérate, espérate. Si lo cambio... ¿Puedo subir por ahí? El que hay que cambiar es aquel. Sí, creo que ahora hay que ir... A donde estábamos. ¿Podemos bajar por aquí? No, no me deja, tío. Hay que bajar por allá. Vamos a dejarlo aquí porque creo que esto ya da igual. Esto yo creo que ya da igual. De hecho, mira el mar. Mira el mar donde está. Está arriba. Ahí ahora está el ocaso. Y hay que bajar este mar ahí. Activando creo que esto. Y míralo. Ahí está la otra. Vale, vamos a cambiar esto a ver qué pasa. El problema es cómo subimos ahí. Amigo, por ahí arriba. Mira, 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 mira. Debe de ser por aquí. ¿O no? Pasando por aquí se puede. Vale, no me deja. ¿Habrá que cambiar aquel? No, no tengo ni idea. O sea, puedo pasar hasta aquí pero para nada. Se debe poder hacer algo. Yo creo que este se tiene que quedar así. El que hay que cambiar creo que es este. Este, este, este. Hay que cambiar este ahora. Porque se ha quedado mal puesto. Entonces ahora ponemos el puente. Ahí está. Y podemos pasar hacia allí. Vamos a probar. Y ahí lo tenemos. Y desde aquí no sé si se podrá enfocar algo. ¿Qué es eso? Un pilar que está en el techo. Váyatela. 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 ¿Qué es eso? La última Ahora sí, hay que poner esta Y a ver qué pasa A mí me huele mal, eh Me huele mal Deberíamos de salir, al poner esta, salir de aquí Pero a ver qué pasa No creo que sea tan fácil Ahí está la luz roja, es muy mala esquina Eres la indicada Encuéntranos Hemos salido Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 el agua ¿Sale algo del agua? Ah, mira, mira, se está Sí, está saliendo algo del agua Está vaciando Sí, mira Guau, qué pasada, cómo se ve el agua, eh ¿Qué pasa, mira? ¿Se ha sido elegido? Fagrimah veía A parte de ella que mantiene escondida, abiertas, y escondida. Fagrimah veía eso también. No importa cuánto intenta esconderse de la mundo. Y ahora, esa parte de ella que ha miedo por tanto tiempo, que se ha fallido tan harte ha llevado a esta lugar, elegido, especial, ¿Pero será suficiente? ¿Qué preguntarán de ella? ¿Y eso? ¿Por qué brilla? Lugar mágico. Cómo brilla el agua, no? Vamos allá. ¡Pedazo de sitio! ¡Menuda caverna! Esto es impresionante cómo se ve, tío. ¡Mírala! ¡Hostias! ¡Hostias, tío! ¡Qué barbaridad! Hay que coger el fuego, ¿vale? A ver aquí que encontramos. Esto nos recuerda, en parte, a juegos tipo los últimos tres, ¿no? Títulos de Tomb Raider. Cuando la protagonista pasa por sitios así... muy pequeños... muy pequeños... ... ... ... ... ... ... Está lo mismo porque... Es que es pateo lo que hay que hacer. Y ir fijándose... y hacer foco en muchos sitios... y ya está. Tampoco... ...tampoco es un mal de morirse, ¿no? No pillar todos los pilares. Lo que más nos interesa a nosotros ver... ...en... ...en la serie... ...es la historia. La historia de Senua... ...y lo que le pasa. Más, no... ...lo que es el tema de completarlo... ...todo a... ...a tope, a tope, a tope. O sea... ...sólo la historia a 100%, ¿vale? Lo que priorizamos nosotros. ¿Y esto? Quien quiera... ...completarlo a 100%, adelante. Yo seguramente a lo mejor lo complete. Pero... ...sí que es verdad que una vez te pasas un juego... ...pues da bastante palo... ...eh... ...al menos que... ...lo rejuegues y sea diferente... ...como es el caso de... ...yo creo que el Starfield... ...Starfield puede ser uno de los pocos juegos que... ...puede cambiar bastante. Y puedes... ...hacer las cosas de manera diferente... ...porque eres libre. Muy libre de hacer las misiones que quieras... ...o no. O no hacerlas. Entonces... Aunque hay muchos juegos así también. Pero Starfield es el caso más reciente... ...que hemos visto... ...de que puedas hacer eso. A ver a dónde termina... ...mira, a ver... ...vale, vale... ...aquí hay un... ...hay agua... ...hay una fuente de agua... ...y ahí hay algo... ...ahí creo que hay un pilar, ¿no? ...vale... ...tenemos otro pilar ahí... ...vale... ...tenemos otro pilar ahí... ...vale... ...no dejes que se apague la antorcha... ...la cosa... ...el problema es el agua... ...¿dónde está el pilar? ...yo aquí había visto un pilar... ...no me jodas... ...o estaba aquí arriba... ...está aquí... ...vale... ...sí, mira, está aquí... ...a ver qué historieta nos cuenta ahora... ...los espaldos... ... hablan de cómo... ...Grettir... ...y ahora un outlaw... ...took rest... ...en la isla de Haramsay... ...con un hombre llamado... ...Audun... ...Grettir... ...vió un gran brillo... ...como un fuego... ...reciendo... ...de la tierra... ...Audun... ...le dijo... ...que venía... ...de la burla... ...de Kar... ...que... 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 ...hue... 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 ...nos va contando... ...la historieta... ...no... ...la que te cuento... ...que bueno... ...intentaremos verlo todo... ...obviamente... ...vamos a proseguir... ...por aquí... ...y eso... ...escudo... ...unas armas...